Música Por primera vez en casi medio siglo de existencia de CONAFE todos los niños de San Luis Potosí van a tener uniformes de CONAFE Es un orgullo el que se me haya concedido la oportunidad de hoy hacerles saber en representación de mis compañeros nuestro más grande agradecimiento por el apoyo brindado en cada una de nuestras comunidades Música 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 Música